No a nosotros, que ya somos grandes. ¿Qué le dice a los jóvenes de hoy a usted? Que tienen que, digamos, inspirarse en los mejores ejemplos que pueda haber, que el país tiene muchos ejemplos, y que tienen que estudiar en serio. Va a decir que las cosas hay que hacerlas en serio, aunque sea para el primer grado, para el segundo, no poniéndose en serio, se puede hacer juzgando. ¡Gracias!